Cuando amanece el día y amanece sin ti Cuando yo me levanto siento que estás aquí Cuando lavo mi cara el agua me trae recuerdos Cuando peino mis cabellos casi me enredo en ellos Voy camino del trabajo pensando en cada momento El camino se hace largo, quiero olvidar y no puedo Cuando entro en la oficina espero verte en tu mesa Olvidaba que no estabas, siempre estás en mi cabeza Luego llega la hora tonta que solo entonces me veo El café se me hace amargo, tu recuerdo es un recreo Y cuando llega la tarde y salgo de la oficina Me pregunto por qué vivo si tú no estás en la vida Y tengo que conformarme, la vida no tiene arreglo Tú te fuiste para siempre y para eso no hay remedio Y así van pasando el tiempo, yo te busco y no te encuentro Pero sigas aquí dentro como si fuera un encuentro Y así pasaré mis restos, aunque rellenen mi vida Otras historias, otros momentos con los que sanar la herida Luego llega la hora tonta que solo entonces me veo El café se me hace amargo, tu recuerdo es un recreo Luego llega la hora tonta Que solo entonces me veo El café se me hace amargo, tu recuerdo es un recreo Tu recuerdo es un recreo Tu recuerdo es un recreo El café se me hace amargo, tu recuerdo es un recreo El café se me hace amargo, tu recuerdo es un recreo